¡Oye, mon grudo! ¿Qué haces apoyado en mi carro? ¡No vejes que lo rayan, que encima lo ensucia! Señorita, lo que pasa es que vino la policía y querían llevárselo porque lo ha puesto en un sitio donde está prohibido estacionar. No me interesa, yo puedo estacionar donde me dé la gana. Señorita, pero para que no se lleve en mi carro yo le dije que era mío. ¿No se ha visto? ¿Hasta crees que un asqueroso como tú va a tener un carro? ¿No? Además, mire, yo me puedo estacionar donde me dé la gana, ya que hoy me asentieron como gerente de la empresa. ¡Muévete ya, que no te quiero ver cerca de mí, Augusto! Señor, usted me dijo que iba a sacar su carro, pero lo sigo viendo acá. Mire, yo puedo hacer con mi carro lo que a mí me dé la gana. ¿Usted no sabe quién soy yo? Señorita, está apestando alcohol. Está todo ebrio. ¿Ebrio? No, no, no. Es el alcohol que yo utilizo para desinfectarme las manos. A ver, hazle el número cuatro. ¿En los romanos o en Maravilloso? Mire, señor. Usted sabe que lo puedo llevar a la comisaría, ¿no? No. Usted es por un día de tránsito. No me puede detener. Mire, ¿sabe qué? Voy a reportar su auto. Escúchame, ¿puedes averiguar este número de placa para que la grúa se lo lleve? No, jefecito, por favor. Entiéndame por mi edad. Tiene una manito que no se lo lleve. Mire, ¿sabe qué? Yo lo voy a ayudar. Pero para que se lo lleven. Sí, por... Lléveselo. Es un atrevido. ¿Sabe qué? No me importa. Lléveselo. Me lo harán perder mi tiempo. Ahora me voy a llevar su auto. No puede ser. ¿Dónde está mi auto? Tranquila. Tranquila. No, pero es que yo lo dejé acá. Mira. ¡Ay, maldito viejo! Ya. Tranquila, yo te voy a llevar a esa dirección. Es por allá. Vamos. Señor, disculpe. ¿Qué hace mi auto acá? El dueño pagó la multa y me dijeron que lo deje en esta dirección. ¿El dueño? No sé, señorita. Yo solo acato órdenes. Buenas tardes. ¿Usted? Sí. Y hoy he podido observar cómo maltrataba usted a una persona humilde. Y cómo se embriagaba en un auto de mi empresa. ¿Qué? Sí. Ese auto que usted no ha sabido cuidar es mía, al igual que muchos otros autos de la empresa. Roberto, deten el auto, por favor. Porque... Tengo una idea. Roberto, parquete más adelante, por favor. A ver, me voy a presentar. Yo soy el dueño de la empresa donde usted trabaja, señorita Lucía. ¿Dueño? Y donde fue ascendida al puesto de gerente. Un puesto que no ha salido a respetar. Porque yo la he visto maltratar a una persona. Yo honestamente pensé que usted era una persona increíble. Pero vaya decepción la que me ha llevado. Yo se lo puedo explicar. ¿Qué me va a explicar? Que se emborrachó en mi carro, que no lo cuidó y que maltrató a otra persona. Ay, jefe, perdón. Lo que pasa es que me emocioné y no pensé. Por favor, no me vaya a despedir. Mire, señorita Lucía. Le voy a dar una oportunidad. Pero usted va a comenzar desde abajo, tal como me inicié yo. Si quiere trabajar conmigo, va a comenzar como con Sergio. Y si hace méritos, puede recuperar su puesto de gerente. ¿Está de acuerdo o no? Está bien. Lo haré, jefe. Bien. Tenga presente algo, señorita Lucía. No podemos maltratar a una persona por el hecho de que sea de una posición económica diferente a la de nosotros. Siempre la humanidad por delante. Así es. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.